Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Que me muero por tu amor Quien dice que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas del licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya no te perdí La flora se cuenta que fui los tuyos Con socas y rumbo tu río corazón La flora se cuenta que fui los tuyos Fue vacilada Cuando te y tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te abrazaba Y luego que te espinabas Empezaste a llorar Pa' que andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Te vas a caer No te sientas que fui los tuyos Con socas y rumbo Y el viento arrastró Alimentar Y el viento arrastró Se me muero Para que andas contando Así está Y el viento arrastró